. regresamos con esta gran final de menos de 73 kilogramos Elvis Requena de Perú competo azul contra Luciano Mormontoy también de Perú pero en peto rojo 2 a 0 se pone el competidor rojo ahorita con este con esa patada que dio ahí separándose del clinch se equivoca el competidor azul dándole todo el espacio un minuto de combate un minuto de combate y estamos viendo a este par de competidores peruanos luchando por conseguir esa medalla de oro de este abierto G1 de Perú Requena entra con pierna de adelante Mormontoy muy parado ahí muy parado, muy confiado en que su contrincante no va a entrar porque no lo ha hecho y ahora es Requena, es Mormontoy es el peto rojo el que empieza a patear a su contrincante pero las patadas no fueron lo suficientemente fuertes como para que el sistema abriera así que continuamos 2 a 0 a favor por Montoy Montoy que va al frente de este combate con un puño y por un cancho que se le dio a Requena hace un momento que sale del octágono a Requena le cuesta un cancho y ya vamos 3 a 0 muy pocos segundos de este combate y se acaba en este momento el primer round con ventaja queda con ventaja el competidor rojo Mormontoy de Perú con ventaja en contra de su compatriota Requena con peto azul en esta gran final de menos 73 kilogramos masculino de las categorías juveniles comenta la El referente central ya llama a estos competidores de nuevo para iniciar con este segundo round Vamos con ventaja del color rojo, Mormontoy que se lleva el round anterior Requena inicia con este presente el que tiene que presionar, es el que va abajo en el marcador Así que vamos a ver si puede sacar este segundo round Es muy importante que los competidores ganen el primer round En las estadísticas que hemos visto este año dentro de los campeonatos mundiales Y dentro de los Grand Prix es que a ese nivel la gente que gana el primer round Tiene por arriba del 80% de probabilidades, claro dependiendo de la categoría Pero en promedio es arriba del 80% de probabilidades de llevarse el combate Así que si el señor Requena quiere este combate necesita ganar el segundo round Y tiene que pasar por encima a Mormontoy que ya está 3 por 0 en este segundo round Y Requena cae, además de que se salió, así que eso le cuesta un punto Está el marcador ahí trabado, estamos viendo el marcador del primer round Lo voy a quitar para evitar confusiones, vamos en cuanto se actualice Lo volvemos a poner, está 2 a 2, una disculpa estimado auditorio Vamos 2 a 2 en este, 2 a 2 en este segundo round 2 a 2 en este segundo round de esta gran final de menos de 3 kilogramos de juveniles Uy, muy bien intentada esa por parte de Requena, sin embargo no hay contacto y además se cae Entonces eso le cuesta un punto, 3 a 2 en este momento se pone el marcador en favor de Mormontoy Y el coach azul está solicitando ya el video replay, está justamente reclamando esa patada Esa patada de Requena cuando se cae, cuando se cae el coach dice que pega en la cabeza Si esto es así, no solo le tendrían que quitar el cancho, sino además le tendrían que agregar 5 puntos Y eso pues le daría la vuelta completamente al marcador, lo pondría 7 a 3 Vamos a ver que dice el VR, el VR en este caso, o bueno por este combate en esta área El señor Leslie Chong es un referee de los Estados Unidos que está actualmente en el proceso olímpico Y que es parte del selectísimo grupo de los 50 mejores referees del mundo que están en este proceso No puede estar en este proceso sin pertenecer a ese grupo, así que vamos a esperar a que el señor Chong nos dé el benedicto del video replay ¡Suscríbete al canal! No hay nada, se para con las manos cruzadas, así que no hay punto Tiene que seguir intentando por ahí Requena Pero ahora es Mormontoy el que le dice a su coach que ha tocado el casco Y ya vemos como se levanta el coach pidiendo una patada a la cabeza Esa se acerca el referee ahí al centro y pide justamente una patada a la cabeza de parte del competidor rojo Tenemos 29 segundos de combate Va el competidor azul por el momento con la delantera 4 a 3, así que si le dan esa patada a Mormontoy Estaría complicándole el combate a Requena Estaría complicándole el combate poniendo las cosas 6-4 Realmente no es una diferencia significativa Pero faltando 30 segundos y con un campeonato en juego pues va a ser mucha presión Se acerca el juez central al escritorio a escuchar alguna indicación Tacha, tacha las manos Sin embargo le regresa la tarjeta, no estoy entendiendo por qué está pasando esto Esto es la segunda vez que lo veo hoy en esta área Así que bueno, sigue el combate 4 a 3 en favor de Requena Que ahora sí están haciendo combate los dos Ahora sí ya se puso Mormontoy arriba por un punto 5-4 es Requena el que tiene que ir ahora Así lo hace, cuidado porque está pisando casi afuera Entra Requena, la cara muy bien Sin embargo me parece que queda muy corta la patada Muy corta y muy abajo Tiene que intentar ir abajo Requena Mormontoy ya nada más está cuidando ahí El punto que tiene de ventaja Queda un poquísimo tiempo Y Requena se lanza al frente Pero sin patada y sin nada Es muy difícil que entren los puntos Así que el ganador en este caso es Elvis Es Luciano Mormontoy De Perú que se lleva En primer lugar de esta categoría Junior menos de 73 kilogramos En la rama Barronil Y no se vayan porque regresamos Con la final del peso heavy Femenino Maylen Emily Fradel de Aruba Contra Maite Caicedo De Ecuador Final de 68 kilogramos Tengo la misma Dijo de la tinta Tengo la tinta Yo no salvo Gracias por ver el video.